El 21 de marzo de 1869 se inauguró formalmente la nueva casa municipal. No solo era el edificio más vistoso y moderno de su época, también fue el ícono de una nueva manera de hacer política. A lo largo de 150 años, el edificio ha tenido cambios que marcan el espíritu de cada época. Por ejemplo, la importancia del agua. En 1870 se abrió un pozo artesiano en pleno patio de la casa municipal y en 1898 se perforó uno nuevo casi enfrente del edificio, con una moderna fuente para surtir el vital líquido. Al comenzar el siglo XX, se le colocó su primer reloj encima del águila republicana que coronaba el edificio. En 1953 se construyó una torre para el nuevo reloj de Tres Caras, norte, sur y oriente al centro. Lo fabricó José López, relojero de Guanajuato. En su interior, los cambios más notorios ocurrieron en 1939, cuando se techó el patio con una estructura de hierro y vidrio, pero sobre todo, se redecoró la sala de Cabildo, incluyendo los retratos de los alcaldes a lo largo de la historia. Se alojó la escultura de bronce de Benito Juárez debajo de la escalinata y en ella, el maestro Jesús Gallardo pintó una serie de murales en alusión a la identidad de la ciudad. Cuarenta años después, el artista leonés regresaría para plasmar en la planta baja su mural, León, trayectoria y destino. Este mismo edificio ha servido siempre como epicentro de grandes momentos en la ciudad. Esa libertad es la que mantiene a la fecha las puertas abiertas de la casa municipal. 150 años después, esta casa municipal tiene dos premisas que mantener. Que los hombres y mujeres que aquí sirven sean ejemplo para los demás y que las paredes que las sostienen sean la transparencia, la rendición de cuentas y la convicción imbatible de que el trabajo todo lo vence. León cada vez mejor. Gobierno Municipal. .